Hola bebés, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren súper súper bien Hoy estoy muy feliz porque les traigo todos mis favoritos del 2017 Tanto baratos como caros, así que bueno, espero que les guste muchísimo Y si son nuevas o nuevos en este canal, te invito a que te suscribas en el botoncito de acá abajo Donde dice suscribirte, para que tu familia se grande muchísimo más Y no te olvides de activar la campanita que está al lado para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video También me puedes seguir en mis redes sociales, por acá te dejo mi Instagram para que vayas a seguirme Ahí es donde más estoy, siempre publico historias, respondo absolutamente todos sus mensajes Y subo muchas fotos, así que por ahí me pueden ir siguiendo, por acá les dejo mi Instagram Y también tengo Twitter, que es una red social un poco más íntima, donde yo le pongo frases Pongo lo que estoy haciendo, le hago preguntas, espero que me conozcan un poquito más y yo los conozca a ustedes Así que bueno, sin tanto que hablar, vamos a comenzar con este video Seguramente van a estar viendo un poco raro mi maquillaje el día de hoy Como que este lado se va a ver más oscuro, pero es porque no tengo mucha luz de este lado Ya lo intenté hacer, tengo un foco acá que me está dando Pero no me alumbra muy bien el ojo, como pueden ver acá se ve un poquito más claro Pero es por la luz, pero si lo llevo a tapar se ve perfectamente Voy a comenzar con mis primers favoritos, que son estos dos El de NYX como el año pasado y el de Smashbox de este año Tienen consistencias muy diferentes La de NYX es como más pastosa y el de Smashbox es un poco más textura siliconada Pero funcionan muy bien los dos Luego también otro producto que utilizo como primer y como fijador es este producto de Smashbox Perdí la tapita de tanto usarlo y como pueden ver lo utilicé bastante Y esto lo podrán haber visto en mi rutina de maquillaje Por si lo quieren ver les dejo el link acá abajo Y les explico la forma en que yo utilizo este bronzer Pasando a bases, tengo mi base favorita que es la de Urban Decay Esta base es perfecta por donde la mires De una cobertura muy muy buena Yo que tengo manchas me las cubre perfectamente Y esta yo la conseguí cuando fui a Chile Fui creo que en mayo, ya me olvidé la fecha Pero creo que fui en mayo Y desde ahí no la paré de usar Y la tengo casi llegando a la mitad Por acá se ve Eso es lo que está bueno de esta base Que te va retirando todo, todo el producto Y vos vas viendo más o menos cuánto te queda de base Tiene todo, todo lo que a mí me gusta en una base Pasando a la segunda base, tengo la de Fenty Beauty Ya saben, esta es la línea que hizo Rihanna Me encantó esta base Lástima que esta base la tengo que mezclar con otra Que ahí se hace como una combinación perfecta Ahora les voy a hablar de la otra base Pero sí, la de Fenty Beauty es en el tono 200 Y creo que es como, es un tono y medio más De lo que es mi tono de piel Tengo un video donde pruebo esta base Así que lo pueden ir a ver por si les queda alguna duda Sobre esta base y quieren saber la duración Y absolutamente todo Y otra base que utilizo también para mezclarla Junto con la de Fenty Beauty Es la de MAC Es la Studio Fix Estas dos combinadas son perfectas Esta tiene un tono clarito Que es el tono tal cual de mi piel Pero sí, hacen una excelente combinación Esta no tiene mucha cobertura Es más que nada liviana para diario Para eso lo utilizo yo Porque se crea como una muy buena fórmula Y dura perfectamente Y lo que vendrían a ser las cejas Que ya saben que yo soy como muy perfeccionista En ese tema Voy a mencionar la pomada de Anastasia Beverly Hills La mejor pomada para hacer cejas Ustedes me preguntan por todos lados Qué producto utilizo Y es este Es en el tono Medium Brown No falta mucho para que cumpla dos años esta pomada Pero sí, el año pasado la mencioné Y este año la quiero volver a mencionar Porque es una excelente pomada Así que este producto Lo voy a estar nombrando por muchos, muchos años Antes de pasar con las paletas de sombras Voy a mencionar las brochas que yo utilizo Porque eso también me lo estuvieron preguntando Y mis brochas favoritas de este año Son las de Sigma Beauty Ya saben, Sigma a mí me envió un regalo Y hasta el día de hoy Los sigo usando porque son excelentes Por un lado tengo esta brocha Que es la 3D HD Kabuki Tiene una forma muy particular Que te ayuda perfectamente Para aplicar muy bien la base Y no quedan las marcas de los pelitos Así que por eso este tiempo Estuve utilizando esta brocha Porque es genial Por otro lado Estas brochas de ojos Tengo 6 acá Pero son 7 La otra no la encontré No sé dónde estará Pero estas son las que yo más utilizo Y son las que utilizo en todos mis videos Tengo la E58 La E20 E44 E57 E30 E59 Los pelitos son sintéticos Pero son extremadamente suaves No se dan una idea Y son muy muy económicas Hacen envíos a todo el país Y acá en Argentina Si quieren hacer una compra de Sigma Beauty Les va a llegar perfectamente a su casa O sea, eso es lo que yo tengo entendido A mí me llegó a mi casa Una caja enorme Y no tuve que ir a hacer ningún trámite A la aduana ni nada Pueden pedir con totalmente confianza A mí no me están pagando por decir esto Al contrario Lo que yo les recomiendo Es que inviertan en brochas buenas Y que les duren Para que no se les anden cayendo los pelitos Para que el maquillaje quede muchísimo mejor Así que bueno Estas son las brochas que yo estoy utilizando Y que me las pueden ver en absolutamente todos mis videos Pasando al corrector No tengo acá el corrector que utilizaba En todo el 2017 Porque justo se me terminó Pero el que yo utilizo siempre Les voy a dejar una foto por acá Es el de NYX HD En el tono 01 Es perfecto lo que cubre ese corrector Es impresionante Yo tengo demasiadas ojeras O por ahí manchitas Que quiero cubrir Y ese corrector es perfecto No marca las líneas de expresión Yo cuando fui a Chile Me lo probé Y me quedé enamorada Ahí mismo me había comprado Como dos o tres correctores de esa marca Así que todavía tengo que comprármelo Hasta ahora sigo aplicándome mi base Ya saben que la de Urban Decay Cuando no tengo corrector También lo utilizo como corrector Porque cubre perfectamente Y lo pueden ver Luego los polvos que estuve utilizando Son polvos translúcidos Son estos de la marca Laura Bercier Son súper súper delgaditos Sellan muy bien la zona de las ojeras Y todo el rostro Y matifica por muchísimas muchísimas horas Y este es uno de los productos Que los vi tanto tanto en YouTube Y me dieron muchísimas ganas De comprármelo Y en el puesto número uno Y porque llegó primero Voy a poner La de Anastasia Berry Hills Na Mother Renaissance Y esta paleta Me enamoró A primera vista Es una excelente paleta Y como pueden ver No dejo que ninguna de mis paletas Se manchen Y esta es muy difícil Porque es de tercio pelo Y ya saben La usé a morir esta paleta Pero bueno Ya saben La cuido muy bien Esta paleta Y no dejo que se manche Absolutamente nada Y bueno Así se puede ver Por dentro Amo los tonos Y la combinación De toda esta paleta Creo que es perfecta Yo creo que es Una paleta que Si o si la tenés que tener En tu colección De maquillaje Porque es hermosa Me encanta que sea Rosita clara Y encima suavecita Es como que Otra de las paletas Que estuve utilizando Muchísimo Son estas paletitas De NYX Con esta paletita Estoy maquillada El día de hoy Y son unas sombras Perfectas Y son económicas Esta paletita Tiene unos tonos Perfectos Para hacer maquillajes Artísticos O un poco más Llamativos y coloridos Y por este lado Tengo esta otra paleta Que es exactamente igual Es de la misma colección Solamente que tiene Unos tonos Un poco más Cálidos Y fríos Que es como más Para el día a día O para hacer algún Maquillaje Más de noche Así que estas paletas Son muy recomendadas Pero bueno Como ya sabrán La que me robó el corazón Es la de Huda Beauty La Desert Dust Ya la podrán haber visto En mi video anterior Les hice una reseña completa Con un tutorial de maquillaje Todo Es perfecta La calidad de las sombras No se compara Con ninguna otra Son muy fáciles de trabajar Así que si están empezando Con todo esto El maquillaje Son muy recomendables Pero bueno No quiero hablar mucho Si quieren vayan a ver El video que les hice Que les hablo De todo de esta paleta Acá pueden ver La gama de las sombras Pigmentan de una forma Que no puedo explicarle Así que bueno Ya uso también otro producto Que estuve utilizando Mucho este año Porque este año Se vino toda la onda Esa del brillo De Duochrome Y yo sumamente feliz Porque amo el brillo Y utilizo este primer Para glitter Lo que hace esto Es que no se te despegue Ningún tipo de brillo Glitter Duochrome O para incluso Dar un poco más De pigmentación A la sombra Si ya una sombra Duochrome O un glitter Es muy potente Con este producto Se hace el doble Y realmente Es muy buen producto Pasando del lineador Favorito Tengo este Que es de Sigma Beauty También este producto Yo no lo compré Me lo regalaron ellos Me vino en un kit Hermoso Con otro Que es exactamente igual Pero violeta Yo el violeta Todavía no lo utilicé Así que está Como nuevo No encontré Como todavía La ocasión De poder utilizarlo Pero si este negro Yo ya lo utilicé Demasiado Y todavía sigue teniendo Tiene el pincelito Súper delineaditos Son de los que son Largos Y un poco más Flexible Este delineador Es perfecto Para hacer esos delineados Como de Instagram Súper alargados Y perfectos Y además de que son fáciles De trabajar De aplicar en el ojo Y de practicar Si es que son nuevas Y todavía no saben hacer Bien bien un delineado Así que este Súper súper Recomendable Pasando a pistañas postizas Otra cosa que también Me preguntan mucho En mis fotos en Instagram ¿Cuáles son las pestañas Que tengo? ¿De qué marca? ¿Qué número? Bla, bla, bla Yo siempre les digo Que las pestañas que utilizo Son del barrio chino Pero no porque sean económicas No porque no quieran Gastar en una pestaña postiza Sino al contrario Porque me encantan Y porque las veo Exactamente igual A las pestañas caras Una cosa que también Me dijeron en los comentarios Que le quiero aclarar Las dudas Es que una persona Me escribió Y me puso Que gasto más Pestañas baratas Que en comprar una cara Porque si compro una cara Puedo darle hasta 20 usos En cambio Las chinas Las tengo que comprar más Y las tiro más rápido Y esto es algo Que quiero decirles Yo uso Un solo par De pestañas postizas Por un mes Entonces En lo que menos gasto Yo de maquillaje Es en pestañas postizas Pero es porque Las cuido Porque las pego Con pegamentos especiales Porque las limpio Y tengo un cuidado Para utilizar Las pestañas postizas Si quieren saber Todo sobre pestañas postizas Cómo cuidarlas Cómo guardarlas Y todo Tengo un video Que se llama Todo sobre pestañas postizas Lo pueden ir a ver Está totalmente completo Ese video Pasando al contorno Yo utilizo Esta paletita De Elf Es muy chiquitita Y lo bueno Es que puedes retirar Cuando ya se te termine Un tono Lo puedes retirar Y ir a comprar otro Y lo volvés a aplicar En la paletita Y viene con un tono Con un poquito amarillito Este es el tono Que yo no utilizo Para absolutamente nada Porque es muy muy amarillo O sea que no me sirve Ni de corrector Ni para tapar ojeras Ni siquiera para iluminar Y después el resto Utilizo todo Depende qué intensidad Le quiera dar El día de hoy A mi contorno Pero generalmente Siempre utilizo este Porque es un poco más natural Y pasando a iluminadores Tengo la paleta De Anastasia En conjunto con Nicole Guerriero Es la Glow Kit Esta paleta Es hermosa Si les encantan Los iluminadores Potentes Bien llamativos Esta paleta Es mega Mega recomendable Creo que vi Que volvieron a sacarla A la venta Así que pueden ir A fijarse a su página O preguntar A algún revendedor Si la tienen Porque sí Por lo que tengo entendido Volvieron a venderla Y ahora yéndome De un extremo Al otro Tengo un iluminador favorito Que lo conseguí En el barrio chino También lo pueden conseguir En once Es de la marca T&G Tiene un espejito En la parte de la tapita Y abajo te dice La marca Briss Y tiene como Esta esponjita Y lo que yo hago Es sacarle Esta parte Y acabo de tirarme Un montón De producto Y por último De maquillaje Vamos a pasar Con los labiales Y quiero recomendarles Esto que estuve utilizando Todo este 2017 Y son los de NYX Son estos labiales Mates Totalmente mates Como podrán haber visto Tengo toda Como una colección Acá De estos labiales Porque me compré Casi todos los tonos Creo que me quedó Uno o dos tonos Por comprar Y son perfectos La duración es genial Son bien Bien pigmentados No te resecan los labios Y además Son económicos Y bueno chicos Llegamos al final De este video Espero que te haya gustado Muchísimo Si es así No te olvides de dejarme Tu like Que sabes que me ayudas Muchísimo Y tampoco te olvides De suscribirte En el botoncito Acá abajo Donde dice suscribirte Y de seguirme En todas mis redes sociales Ya sabes que En Instagram Es donde más estoy Donde siempre respondo Todos sus mensajes Y hablo muchísimo más Con ustedes por ahí Les muestro lo que hago Y hago encuestas Etcétera Y también por Twitter Que es una reflexión Un poco más íntima Donde me pueden conocer Un poco más A mí En privado Y yo conozco Un poco más a ustedes Así que bueno Te mando muchísimos besos Y nos vemos En la próxima Chao Chau